¡Qué bonito es el sol de mañana, al regreso de la Navidad! ¡Ay, qué linda se ve mi Susana, cuando va corriendo por todo el clima! ¡Ya se ve la barranca y el puente, y mi perro le viene contra! ¡Y el sembrado se queda pendiente, porque ya los muelles no quieren ganar! ¡La humadera de mi catalito ya se extiende por todo el clima! ¡Y el bien cuando se ve el barranco que todas las tardes me suele arrullar! ¡La humadera de mi catalito ya se extiende por todo el clima! ¡Y el bien cuando se ve el barranco que todas las tardes me suele arrullar! ¡Qué bonito es el sol de mañana, al regreso de la Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!